Sí, sí, es una demanda laboral de una persona que se jubiló en estos últimos tiempos. El problema es que en el momento que nos agarra, estamos en una situación que no podemos hacer frente al pago de toda la plata junta, ni de la manera que lo pide, para venir subsistiendo como se ha venido subsistiendo en este año y medio, casi que llevamos parados en la vuelta, ha sido complicado. Y más cuando tenés de repente la intransigencia de alguien que piensa que se puede conseguir la plata, la plata se puede conseguir, pero vendiendo algo de lo que es nuestro, de lo que estamos usando. Tiene toda la razón, partimos de esa base, de que cualquier trabajador...